A medida que surgen nuevas variantes de COVID, también surge la necesidad de obtener un booster bivalente. En la Red Health Center, estamos aquí para todas sus necesidades de vacunación. No es demasiado tarde para obtener su vacuna de COVID o un booster actualizado. Cualquier persona mayor de seis meses es elegible. Si su último booster fue antes de septiembre o han pasado más de dos meses, es tiempo de una actualización. Protéjase a usted y a sus seres queridos. Haga su cita hoy. Gracias.